Mini episodio número 17 de San Lorenzo Subliminal Para congelar en tu subconsciente cuervo azulgrana, goleador y campeón todo el fuego de nuestro San Lorenzo querido Y recién llegados de Sarandí, esta victoria con fútbol de alto voltaje cuervo amerita un mini episodio solo de títulos de San Lorenzo Subliminal Y se completó la trilogía G, la de golear a pesar del descuento al final del arce y la goleadora de caute, hat trick impresionante para el 3 a 1 final en el viaducto por el campeonato argentino Con tres remates hermosos, certeros, precisos El primero dominando la bola, dribleando y desconcertando rivales dentro del área Los otros dos buscando el perfil y sacando sendos latigazos Impactante Se lo merece otra gran persona y grandísimo goleador Párrafo aparte para destacar la actuación de Musis Ubicado, rápido, preciso Por ahora indiscutido y hace que no extrañemos al Pichi Quien por suerte se recupera muy bien Orti, Blanco, Belu, como siempre Gran nivel, Angeleri, Colocha, Emanuel, El Pocho Una maravilla a todos para esta nueva sinfonía Además Torri en el arco y los que ingresaron incluso Como el chileno, Nico, el pibe Konechni haciendo su debut Todos en sintonía Todo el equipo en armonía Da gusto realmente ver al equipo de la fiera Aguirre Aparecen imágenes de los carasucias, los matadores El campeón de Pellegrini, el de Ramón Algo del campeón de América, en fin Un equipo que entusiasma, que despliega un fútbol vistoso Con altos rendimientos individuales en todas las líneas Es un lindo momento, ciclón Quedamos a dos puntos del puntero Hasta ahora el pincha Con quien nos enfrentamos el domingo que viene en casa Todos los detalles de esta nueva victoria Los reviviremos con Marce Seguramente en forma inmediata Después del encuentro del jueves en el nuevo gasómetro Por la ida de cuartos de Copa Sudamericana Soy Daniel Salgado Y juntos seguimos al ciclón A todas partes con este San Lorenzo Subliminal Radio Podcast Te metes por ahora en SanLorenzoSubliminal.blogspot.com.ar Y desde allí vas y te suscribís en ebooks, youtube, en itunes Para recibir en tu dispositivo digital cada episodio automáticamente Y los escuchás cuando y donde quieras Compartan entonces cuervos queridos y denle me gusta en las redes sociales Y entonces seguimos disfrutando juntos de cada instante de la vida azulgrana En breve a través de cuervosporelmundo.com Y siempre desde San Lorenzo Subliminal Gracias a todos Abrazo Cuervo Y nos vemos en el próximo episodio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!